Un gitano falso, es bufón de palacio Acabó este noble, que al oír los tiros Se formó la luz capaz, y se pegó el piro Se acabó el talero, y el racionamiento Le llenó el porcillo, y el mundo es de intento El gitano del palco, lloró cantando Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti mi cama es ancha Ay mi amor, que me espera la verdad Entre tú y yo, la soledad Y un malo giro, descarga Y mil veces le pide, y mil veces quedó De compartir sueños, catre y macarrones Le dice burlona, carita gitana Como hacer buen vino, de una cepa enana Y curro se muerde los labios y caña Pues no hay sola vivir, por robar la talla Y quien cayó por gan, como dice el dicho Y curro se muere, por ese mal dicho Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar Ay mi amor, sin ti no entiendo el despertar